Hola, bueno, ¿cómo les va? Acá estamos nuevamente, nos convoca la gimnasia conciente y correctiva. Vamos a estar trabajando con una banda, con un pulpo, si no tenés, y si no podés conseguir esos dos elementos, podés estar trabajando con las botellitas y va a estar todo. Una silla y lo que utilices para ir al piso. Como todas las clases, lo que estamos haciendo es una pequeña entrada de valor y después vamos a estar haciendo 12 ejercicios que vos los podés estar repitiendo dos veces o tres veces para sumar más una serie. Así que bueno, comenzamos. Vamos a estar, dejamos la banda ahí. Ahí está. Muy bien. Y empezamos a bajarnos despacito. Eso. Eso. Muy bien. Eso. Y vamos a hacer los hombros. Ahí. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y una vuelta despacito con un brazo y con el otro. El ombligo a la columna. Activamos. Ya comenzó un poquito más de frío. Así que activamos. Tres. Una y una. Eso. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y mirá. Vamos a ir al lado de la silla y voy a elevar. Y vuelvo. Al otro lado de la silla. Y voy a elevar. Y vuelvo. Al otro lado de la silla. Y el ombligo. Un, dos, tres. Y elevar. Y antes de chico. ¿Sí? Tres. Muy bien. Un poquito más. Eso. Tres. Quedan cuatro en total. Eso. Muy bien. Última del otro lado. Eso. Muy bien. Voy a llevar mi pierna a un lado. Y cambio. Junto. Junto. Ahí va. Junto. Y se va. Junto. Se va. Eso. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Presión. Ocho. Y ahora voy a ir con el contrario. Uno. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Precioso. Siete. Ocho. Y equilibrio. Si no puedo, tengo sentida a la silla. Lo trato. Lo trato de poder controlar el equilibrio. Tres. Cien. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Cambia. La otra pierna. A mí. Si no puedo, los bracitos están a un lado. Si no puedo, me agarra. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y muy bien. Ahí. Mirá. Un, dos, tres. Y toco. 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 Un, dos, tres. Más cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ocho. Ocho más. Eso. Siete. Seis. Precioso. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Dos. Uno. Muy bien. Y voy a ir a la báscula de perros. Ahí. Ombligo a la columna y los brazos bien arriba. Y voy a ir. Mirá. Apreto. Aplodo. Y voy a ir a la columna. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y voy a ir a la columna y los brazos bien atrás. La rodilla no sobrepasan la punta del pie. Muy bien. Cuatro. Un poquito se siente calor, ¿eh? Cinco. Seis. Siete. Siete. Ocho. Y muy bien. Ahí. Brazos con brazos. Abre. ¿Sí? Voy a un lado. Y voy al otro. Tengo que vacilar bien la tele, ¿sí? Tres. La cadera del riquillo. Cuatro. Cinco. Seis. Eso. Siete. Ocho. Y ahora voy a ir por los brazos. Mirá. Voy a bajar. Y voy a subir. Y siento como la espalda de abajo. Voy a bajar. Su brazo. Voy a bajar. Tres. Voy a bajar. Cuatro. Acá aprendo. Bajo la pelvis. Abajo. Cinco. Abajo. Seis. Abajo. Siete. Abajo. Ocho. Precioso. Me vuelvo a enfrentar. Mirá. Ahora. Toca. Toca. Caminas. Caminas. Tocas. Tocas. Caminas. Caminas. Tocas. Tocas. Caminas. Caminas. Sobra. Sobra. Eso. Cuatro más. Tocas. Tocas. Caminas. Caminas. Tocas. Tocas. Caminas. Caminas. Quedan dos. Eso. Eso. Una más. Caminas. Caminas. Voy a un lado. Eso. Tocas. Iba. Voy al otro. Toca. Iba. Separa. Punta. Toca. Iba. Separa. Punta. Toca. Iba. Si no llego a tocar la silla, herede. ¿Sí? Eso. Vamos. Cuatro. Toca. Tres. Tres. Uno. Tres. Muy bien. Atrás. Un. Dos. Tres. Plancha atrás. Cuatro. Contigo la columna. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y. Intento equilibrar. Si puedo acceder la pierna, lo hago. Si no, apongo la puntita y me voy despegando. Mirá. Ahí. Uno. Si puedo acá. Precioso. Si no, guardo. Le pego cinco. Seis. A la misma vez. Siete. Ocho. Y cambia de pierna. ¿Listos? Va. Uno. Dos. Esa es una opción. Mantengo fijo. Y muevo los brazos. Cuatro. Cinco. La pierna. Muy bien. Seis. Seis. Siete. Ocho. Precioso. Muy bien. Terminamos la entrada de calor. Vamos a comenzar a trabajar. Y vamos a empezar a trabajar con la otra. ¿Sí? Muestro el ejercicio acá. Pero también lo voy a mostrar de costadito. Son cuarenta y cinco segundos de trabajo. Mirá. Voy a agarrar la batita. Voy a trabajar con la tensión que me sienta cómodo. Voy a estar haciendo el ejercicio con calidad técnica. ¿Sí? Entonces voy a pararme. Me voy a sentar despacio. Voy a abrir. Y voy a cerrar. Ahí. Si no puedo hacer esta frecuencia, puedo hacer la otra. Mirá. Un poquito más difícil. Abajo. Un poquito más hervir. La espalda. Ahí está. La soltura es completa. ¿Sí? Así que hay dos opciones. ¿Sí? ¿Listos? ¿Preparados? Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vamos. Esta es una opción. Me paro. Me siento. No me tiro. Abro. Y cierro. Me paro. Me siento. Abro. Y cierro. Me paro. Me siento. Abro. Cierro. Un poquito más difícil. Seguí haciendo la opción que elegí. Arriba. Me senté. Y le doy un poquito más arriba. Busco la calidad técnica. Soplo. Toma. Eso. Un poquito más. Precioso. Eso. Cuando subís, vas a cuidar la piel. ¿Sí? Apretás. Los glúteos seguís haciendo. Todavía no termino el tiempo. Ahí va. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Aprojo. Precioso. Mientras aflojas, te voy contando el próximo ejercicio. Mirá. Voy a trabajar con una pierna. ¿Sí? Y vamos a estar haciendo. Isométrico. Aprende el cuadro. Presiona. Estende. Son ocho. Sí, vamos a estar con la derecha. Y son ocho de extensión de contra. Trabajo de tres. Flexionad. Y extendés. Flexionad. Y extendés. ¿Sí? Preparamos. Trabajamos primero con la pierna. Y luego con la otra. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Ahí. Flexión. Dos. Tres. Aprende el cuadro. Cuatro. Si no puedo esta altura, voy más abajo. Cinco. Flexión. Seis. Viva la columna. La espalda derechita. Ocho. Baja la pierna. Ocho. Acá atrás. Siete. Es un punto pico. Seis. Sopla. Cinco. Cuatro. Precioso. Tres. Sopla. Dos. Uno. Y bajo. Uno. Dos. Con elegancia. Tres. Acopecha. Cuatro. Precioso. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y vamos a poner una serie más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Muy bien. Siete. Ocho. Y me voy al otro lado. ¿Sí? Preparados. Cuatro. Tres. Dos. Y bajo. Uno. Flexión en el tiempo. Dos. Postura. Rortiva la columna. Vamos. Eso. Cinco. Parece que estoy mirando. La silla no puede estar acá. Siete. Ocho. Vamos con el otro pedazo. Una. Flexiona. TС. Y tiene que tener tensión la banda. Eso. Cuatro. Cinco. Si querés, tomanle más. Dale más intensidad. Siete. Tres. Tres. Ahora te voy a mostrar una opción. ¿Sí? siete ocho, la deja fija ¿sí? y haría el tercer ejercicio dos tres cuatro cinco seis, precioso siete ocho y aploma muy bien, ahora voy a parar voy a trabajar en un hilo medio pero también voy a trabajar en brazos voy a pisar la goma en la mitad y la voy a tener acá sostenida con la pierna que quedó libre ahí voy a trabajar a ver todo voy a hacer un círculo voy a estar marcando el círculo con el bote externo ahí es la pierna de apoyo y ser impresionada ¿está? cuando termino los ocho son dos series dos repeticiones voy a trabajar bíceps si quiero más intensidad mantengo ahí y ahí trabajo bíceps ¿sí? mantengo y someto ¿está? ¿de acuerdo? vamos a comenzar son ocho, ocho y ocho ¿sí? preparados listos atención vamos uno dos tengo que imaginar lo que tengo una madre acá una madre acá pero me permite hacer el círculo cuatro tengo que sentir el círculo menos soplá cinco seis siete ocho y voy a los bíceps tensión una preciosa dos soplá tres conmigo a la columna cuatro palda derechita cinco preciosa seis siete muy bien ocho vamos a una segunda vamos uno dos tres acuérdate que si quieres dar más tensión más intensidad cuatro mientras estás haciendo bíceps tensionar siete ocho te voy a mostrar esa posibilidad mantenga eso dos tres cuatro cinco postura seis siete ocho y me voy al otro lado ¿sí? uh se siente ¿no? muy bien otra vez la banda de la mierda que trabajo ¿sí? vamos a comenzar un medio postura si yo puedo decir la postura es bien derechito quiero que me va a matar es que si yo quiero tener la pierna muy arriba no lo voy a poder hacer no es esto la puntita que va a venir con el bote externo ¿sí? cuatro tres dos uno dale dale uno dos la pierna apoya semiflexionada tres voy a hacerlo sin agarra cuatro marcarlo bien cinco trabajo el equilibrio seis siete precioso ocho y dices vamos tensión va uno un vivo en el volumen tres muy bien cuatro dale no me enlojes cinco seis siete ocho eso muy bien muy bien segunda dale desafiante el equilibrio pero manda una buena postura tres cuatro tensión punto medio punto mayor seis siete ocho ocho y baja si quieres darle más intensidad acordate uno mantén el equilibrio dos tres mantén el al cuerpo dale cuatro cinco eso seis si no podés apoyás siete acá ocho ah plomo muy bien ahora voy a poner la banda si en la mitad del acero si y lo voy a sentar muy bien mira vamos a trabajar en hombros arriba me tiene que permitir poder extender los brazos totalmente si y vamos a trabajar en hombros del abenductor entonces el borde interno es el que tiene que mirar el techo lo que pueda levantar si puedo levantar ahí va pero si no me quedo acá ah preparados ocho 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 y ocho es un poquito más de 45 segundos pero tenemos una linda serie que podemos volver a repetir si conmigo la columna vamos a empezar con la pierna derecha listos vamos uno precioso soplá tres eso si le tengo que agarrar cuatro nada cinco seis siete precioso ocho muy bien arriba si vamos vamos uno soplá dos dos tres abajo cuatro cinco muy bien si no lo puedo hacer con los dos a la misma vez siete haces uno primero y otro después ocho y vuelve vamos uno dos tres cuatro cinco seis precioso soplá ocho y va vamos uno dos eso tres trabaja con cuatro y va y va y va y va cinco seis eso siete ocho y ocho, y arriba, vamos, voy a hacer una y una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y arriba, una, muy bien, dos, postura, tres, soplá, cuatro, cinco, seis, apiramos una inspeccionada, siete, porque también está un poquito más extendida, ocho, muy bien, vamos, que no queda una más, dos, uno, dos, tres, muy bien, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y presión, dejamos la banda ahí, y vamos a empezar a trabajar la zona del, ¿sí? Vamos a llevar el brazo, el codo, a la rodilla, contras, y ahí soplás, eso, soplás, ¿va? Preparados, cuatro, son cuarenta y cinco segundos de un lado, y cuarenta y cinco segundos del otro, ¿sí? ¿Listos? Y vamos, vamos, soplás, ahí, llevas, Eso, tenés que sentir que la zona mediana y el glóbulo está trabajando, eso, eso, soplás, llevas un poquito, el tronco hacia adelante, ¿sí? Ahí vamos, mirá, la espalda derecha, eso, fuerza, Venga, salte con la pierna, ahí, seis, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y cambia el otro lado, ¿se sintió, no? Bueno, vamos a trabajar, vamos, cuatro, tres, dos, uno, y vamos, va, uno, soplás, pasas en la rodilla, y girás, eso, fuerza, eso, muy bien, Bien, precioso, vamos, 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 dale, que queda poquito, vamos, diez segunditos, vamos, quince, eso, si te cansás, parás, eso, precioso, Cuatro, tres, dos, uno, muy bien, ahora, voy a ir a flexionar lateralmente, voy a tratar de llegar cerquita del suelo, lo que puedo, con la espalda derecha, si tenés hernia de disco, ¿sí? No haces este ejercicio, haces solamente la contracción del suelo pérdico y llevar el ombligo a la columna, soplás, y pegás bien la espalda en la espalda, ¿sí? Preparamos, cuatro, tres, dos, uno, y comienzo, vamos, lo más cerca del suelo, vuelvo al medio, y voy al otro lado, y vuelvo al medio, Muy bien, eso, la cintura está bien pegadita, ¿eh? Muy bien, muy bien, una sonrisa, eso, ya que te estoy mirando, ¿eh? Es, sin despegar, muy bien, ahí está, precioso, cuatro, tres, dos, uno, muy bien, voy a dejar la banda, y vamos a ir al piso ahora, vamos a colocar la silla, voy a ir al piso, y voy a colocar las piernas arriba, ¿sí? Y me voy a acostar, si te tenés almohadita, para ponerte las cervicales, las ponés porque están más cómodos, ¿verdad? Y ahí vamos a estar haciendo abdominales, ¿sí? Los codos bien abiertos, descansa, en las manos de la cabeza, formo una red, ahí, los dedos entrelazados, los codos abiertos, en la primera de techo, soplás y bajás, ¿sí? Son 45 segundos, si me canso, paro, ¿sí? Y luego vuelvo, vuelvo a renovar cuando vuelvo, ¿sí? Llevo el ombligo y apoyo bien la cintura en el piso y contraigo el suelo pélvico, ¿sí? Aprieto, aprieto, ¿sí? ¿Listos? Y baja. Soplaz. Maneja tu rin. Si podés acelerar un poquito más, cuidado de la técnica lo haces y si no lo haces, más despacio. Eso. Vamos. Soplaz. No te olvides de contraer el suelo pélvico. Contraer. Llegas el ombligo a la columna. Soplaz. Muy bien. La tensión es que ya estoy bien ubicada, ¿sí? Estoy bien tenso, mi mano no puede pasar por debajo de la cintura. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Muy bien. Mirá. Ahora voy a levantar una pierna. La voy a llevar. Siete pegadas a la cabeza. Abro. Cierro. Ahí. Subo. Y va. ¿Sí? Preparados. Vamos a hacerlo una vez con cada pierna. Son cuarenta y cinco segundos. En cuatro. En tres. En dos. En uno. Y comenzó. Vamos. Arriba. Arriba. Cerró. Abajo. Subo. Y va. Cambio. Abro. Cierro. Apoyo. Va. Y va. Presiona. Entiende. Y va. Extiende. Abrió. Vino. Presionó. Y subo. Arriba. La cadera no se despega. Pongo las manos. Ahí va. Y subo. Precioso. Muy bien. Arriba. Eso. Sube. Vamos. Opa. Ahí. Sube. Dale. Presiona. Última. Muy bien. Abro. Cierra. Presiona. Ex. Precioso. Vamos a estar haciendo un buen de glúte. Vamos a apoyar. ¿Sí? Los talones. Y voy a llevar. Y voy a bajar. ¿Sí? Más difícil. Los brazos acá. ¿Sí? Voy a subir. Y voy a bajar. Si no puedo. Los brazos al lado del cuerpo. Preparados. Cuatro. Tres. Dos. Y va. Arriba. Sopla. Eso. Vamos. Contrae los glúteos. Dale. Fuerza. Fuerza. Eso. Vamos, vamos, vamos. Precioso. Muy bien. Sigue. Eso. Eso. Muy bien. Tres. Cuatro. Dale. Tres. Qué lindo que está saliendo, ¿eh? Arriba. Apreta los glúteos. Apreta el que dime también. Dos. Muy bien. Uno. Y amplio. Y amplio. Muy bien. Abrazo. Compenso. Precioso. Estamos trabajando, ¿eh? Eso. Vamos a hacer una más después del glúteo. ¿Sí? Precioso. Ahora, mirá. Intento. ¿Sí? Arriba. Pateo. Apoyo. Y abajo. Si no puedo, si no puedo este ejercicio. ¿Sí? O puedo extender. Y ahí puedo subir. ¿Sí? Cada uno reviste cómo va a trabajar. ¿Sí? Vamos a intercalar. La piedra de una con la otra. Entonces vamos a hacer así. Arriba. Presiona. Y vamos a estar haciendo un abdominal. Cambia la piedra. Vamos. Arriba. Extiende. Presiona. Abajo. Un abdominal. ¿Sí? Preparados. En cuatro. En tres. En dos. En uno. Y baja. Sube. Extiende. Presiona. Abajo. Sube. Y baja. Vamos. Arriba. Cambia la piedra. Presiona. Y baja. Sota. Cuidando la piedra. Tenga. Bien precioso los dos ejercicios. ¿Eh? No me ocurre. Ahí va. Lo hago bien. A conciencia. Contrae. Dale. Eso. Eso. Arriba. Extiende. Presiona. Y baja. Dale. Último. Arriba. Presiona. Tiene. Presiona. Y baja. Y conciencia. Muy bien. ¿Cómo estamos? Volvemos a repetir dos o tres veces esta parte central. ¿Sí? Para que quede una linda parte central de trabajo, de zona media, miembros inferiores, ¿sí? Brazos. ¿Sí? Muy bien. Me voy a poner la costadita y los brazos al otro lado. Vamos a empezar a alargar. Vamos. Vamos. Muy bien. Las cordillas al medio. Los brazos al otro lado. Y cambia las rodillas al otro lado. Muy bien. Muy bien. Voy a colocar las piernas ahí. Voy a extender una. El pie es impresionante. Veo de dónde lo puedo tomar. Tomo aire y sobra. Precioso. Muy bien. Esa pierna se apoya y traigo con la otra. Muy bien. Precioso. Y cambio. Y cambio. Acordate de acompañar con la inocación. La inocación con la respiración. Precioso. Precioso. Si puedo llegar a la respiración. Está excelente. Muy bien. Si puedo llegar a la respiración. Si puedo llegar a la respiración. Está excelente. Muy bien. Apoyo. Apoyo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Mejorar planta con planta y me voy a buscar despacito las rodillas hacia afuera, sintiéndolos a los toros. Muy bien. Precioso. Voy a cerrar, voy a ir a un lado y voy a extender la pierna y agarro con la mano contraria. Precioso. Muy bien. Y cambia a otro lado. Muy bien. 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 presiono las rodillas y mi corporo despacito muy bien eso respiro los brazos excelente seguí acompañando con la respiración arriba tres cambia muy bien arriba delicioso bien redondidos y voy atrás abro el pecho saco el pecho muy bien voy a este lado contrae la rodilla y voy a mirar y voy a mirar para el lado que tengo la mano en la rodilla medial derecho cambia cambia muy bien tomo aire y voy a ir abajo me estiro la columna camino con las manos hasta donde mueve hasta donde llegue y mantengo y vuelvo despacito y vuelvo despacito columna perdonita darte la propiedad y darte lo último que se levanta la cabeza eso estirar el cuello y cambio y cambio abajo excedente arrojo muy bien tomo aire soplo una más tomo aire muy bien bueno muchas gracias por estar ahí así que cualquier cosa estamos a la orden espero que les guste la clase nos vemos un besito